El Producto Bruto per Cápita, aquí lo tenemos en precios constantes de 2005, implica que de punta a punta, bueno, el país ha recorrido sus ciclos, pero hoy en día tiene un Producto Bruto per Cápita que grosso modo podríamos decir que supera en tres veces al Producto Bruto de aquellos años. En la tasa de inversión se produce un fenómeno cualitativamente muy importante. El país tenía tasas de inversión por aquella época de alrededor de 10%. Cualquier empresario sabe que con una tasa de inversión de 10% tenemos que descontarle la tasa de depreciación y no digo que estuviéramos en un nivel de reposición exclusivamente, o sea, sin incrementos de inversiones, pero de alguna manera esa tasa de 10% no era suficiente para provocar desarrollo, para provocar crecimiento y por lo tanto desarrollo. El Uruguay ha logrado en esta evolución de estos años, particularmente en los últimos años, llegar a niveles superiores al 20% de inversión en materia relacionada con el producto. Y esto es un tema bien importante. En el caso de las exportaciones es realmente dramático el cambio, ¿verdad? Un país que exportaba 300 millones de dólares, bueno, ha llegado a niveles de 14.000 millones, y esto implica un guarismo de 40 veces lo que era el nivel de exportaciones, y ni hablar lo que tiene que ver con la diversificación de las mismas, ¿verdad? Y el incremento fundamental de los servicios en materia de exportaciones que hacen que estemos en una situación absolutamente diferente a la de aquel momento.